Se abre la oportunidad de demandar ese camarón que a lo mejor se quedaba aquí en el mercado nacional. Desnudas, por así decirlo, el camarón y le das un proceso de valor agregado, pues obviamente la carne es lo que vale. Y eso es lo que hemos explorado en Estados Unidos y creemos que es el futuro. Somos muy competitivos. ¿Por qué? Porque es un camarón que ya trae un sabor natural. Entonces, en ese mercado también compites con los productores a nivel mundial de acuacultura. Transformarnos un poquito, porque ahorita si nos quedamos en el tema de que nos van a comer los costos del energético, pues así nos vamos a ir.